Hola, soy Gerber Vilches, coordinador académico de la carrera profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental. Soy ingeniero industrial de formación con una maestría en seguridad y salud en el trabajo. Te doy la bienvenida a este portal dedicado a la gestión del conocimiento para estudiantes, donde vas a encontrar buenas prácticas de estudio, experiencias de éxito de tus compañeros que estoy seguro te serán de mucha utilidad. Vas a poder encontrar productos académicos, trabajos colaborativos grupales de las diversas asignaturas de tu plan curricular. Los invito a revisar este portal para que puedan enriquecer su formación profesional. ¡Bienvenidos y éxitos!